Dan luz verde a la carta fianza presentado por el consorcio Vial Huanca, compuesta por tres empresas para el proyecto de mejoramiento de la carretera departamental JU-103, tramo que unirá los distritos de Palca, Tapo, Antacucho, Ricrán, Abracayán, Yauli y Pacán. Por ello, el gobierno regional de Junín deberá abonar el 10% de 149 millones de soles para el inicio de esta obra. Ya una certificación de parte de la SBS y quienes han manifestado que esta carta fianza emitida por la cooperativa de ahorro y créditos procede y es válida. ¿Cuándo se reinician las obras o cuándo se inicia este proyecto? Este proyecto ya está en marcha. Justo yo manifesté mi preocupación porque se ha paralizado dos días y eso se ha logrado corroborar con las evidencias que tengo y eso lo ha manifestado el mismo representante legal. Pero a raíz de todo esto, las expresiones que dimos y los reclamos, se ha logrado eso, se ha logrado que prácticamente este proyecto siga caminando. La superintendencia de Banco y Seguros habría emitido un certificado validando la carta fianza, según señaló el consejero de la provincia de Jauja. Luego de casi un mes de espera y de la denuncia que realizó el consejero sobre la paralización de la obra, esta ya podría ser iniciada. Vamos a paralizar esta importante obra, que cuesta 149 millones y mucho menos, ya teniendo el avance de los meses y prácticamente faltando dos meses para culminar el año. Asimismo, el consejero advirtió que existirán otro tipo de cartas fianzas que deberán ser analizadas y avaladas por los bancos. ¿Cuándo? No es solamente ello, no es la única carta fianza, porque se vienen más cartas fianzas. A medida que el gobierno regional vaya desembolsando, esto tiene que estar respaldado con una carta fianza. Entonces, próximamente va a tener que desembolsar 20%, ya no van a ser 10% como ha sido la discusión ahora. Y después, subsiguientemente va a ser 30%, entonces va a tener que existir cartas fianzas también que respalden esos montos. Entonces, según me indicaba el señor Salvatierra, es que para lo próximo ellos van a sugerir que estas cartas fianzas sean emitidas por un banco y no por una caja de ahorros. Esta obra comprende más de 70 kilómetros de asfaltado, con un presupuesto de más de 149 millones de soles para su ejecución. La buena prola ganó el consorcio Vival Huanca, que presentó una carta fianza para el desembolso de más de 14 millones de soles. Este documento tiene validez desde el 31 de septiembre del presente año hasta el 20 de septiembre del 2021.